Top, siéntete cómodo, siéntete top, nos presenta las jugadas, las mejores, los goles de este picante 2-1 de Unión acá en Santa Laura, en Tel Popular. Primer tiempo por el cuadro de Colo-Colo, que presionó bien, que mantuvo su estilo de juego, que pese a tener muchos nombres de recambio, tuvo la capacidad para comprometer a la Unión. El pase de Pavés, volado, se saca de encima de las arenas, el lateral llega a la línea de fondo, que es lo que corresponde. Santos se lleva las marcas sobre el primer poste y aparece Carlos Villanueva para meter un cabezazo certero, muy solo, para derrotar a Mejía. Todo esto cambia ligerito, cuando está comenzando el segundo periodo, hay un tiro de esquina para la Unión, sobre el primer poste, algo que nunca le ha resultado al conjunto de la Unión Española. Garate se lleva a Saldivia y es el defensor de Colo-Colo, con un margen de ingenuidad en mi criterio, el que mete una mano que es ineludible y Garate la transforma en gol desde los 12 pasos, abriendo para la Unión Española un sendero que iba a aprovechar cabalmente. Colo-Colo tira a muchos delanteros al terreno de juego, libera a Méndez de esta manera, que había tenido una marca implacable de Pavés y de Pizarro en el primer periodo. Y Colo-Colo comienza por la ansiedad, tras el empate, a perder pelotas a la salida, lo que no había acontecido en la primera facción. Méndez, Yañez, saca de encima. El centro que ya le es característico, el puntero del conjunto hispano, y aparece Garate para marcar su segunda cifra en este partido. Allí está la recuperación del cuadro hispano, pero esto de Méndez es muy bueno, no solo porque espera a Yañez, una jugada que iba a tener que ser revisada por el VAR, sino que además le pone la pelota justa para que supere a Gutiérrez el marcador. Increíble estas cosas del fútbol, hablando con el turno de cien dos volantes más de contención en el primer tiempo, barrio que lo conocemos como lateral, en la compañía Pavés y fueron sobrepasados. Y la salida de Pavés, de Pavés desde Colo-Colo, la vuelta que empieza a ganar el mediocampo en el Española. Sin duda, Colo-Colo ya con mucha gente ofensiva en el terreno, se despacha con esta jugada que es fantástica en la recuperación. Y en una jugada que está muy, muy al límite, lo que explica la actuación del VAR, Lucero. Costa y Gil, para finalmente el remate del número 5. Y que significa la anulación por parte del juez Rodrigo Garbajal de esa conquista, que le da no solo la victoria a la Unión Española, sino la posibilidad de acceder a la parte alta de la tabla de posiciones. Está compartiendo liderato con el conjunto de Colo-Colo. Sientes de cómodo, sientes de top, nos presentó la jugada top del partido.